Cocoliztli, la epidemia que mató a 15 millones en México en 1545. En 1545, en la decadencia del Imperio Azteca, una epidemia llamada Cocoliztli mató entre 12 y 15 millones de personas en lo que hoy es México, es decir, el 80% de los pobladores. Las fiebres fueron muy contagiosas, quemantes y se extendieron a todos ellos, siendo letales para casi todos. La sed era enorme, la lengua de los enfermos estaba seca y negra, el pulso era rápido, pequeño, muy débil y a veces nulo, el blanco de los ojos y todo el cuerpo se ponían amarillos. Fue la descripción y crónica de la pandemia del médico del emperador Felipe II, don Francisco Hernández. El nombre de Cocoliztli o Cocoliztle se deriva del verbo cocoa o enfermarse, toler alguna parte del cuerpo. Fue acuñado por los titizi o curanderos indígenas para referir a enfermedad, pestilencia o epidemia de forma genérica, señala la investigadora e historiadora de la Universidad de Barcelona, Sandra Elena Guevara. De acuerdo con diversos historiadores, el Cocoliztli era una enfermedad que atacaba principalmente a los indígenas y que fue responsable de una tragedia demográfica que facilitó la conquista de los españoles. Fray Bernardino de Sahagún, en una de sus crónicas, refirió a aquella tragedia sanitaria en lo que hoy es la Ciudad de México y en especial en Tlatelolco, donde dijo, morían diariamente 10, 20, 30, 40 y hasta 80 gentes. Y de aquí en adelante no sé lo que será esta pestilencia a causa de la Cocoliztli, que se traduce como Gran Epidemia en Náhuatl. La epidemia de 1545, si bien se originó en la zona centro, afectó a estados como Michoacán, Nayarit, Asinaloa y Jalisco. Los Valles Altos, México, Tlaxcala y Cholula, pero también se extendió hasta Chiapas y Guatemala. El virus tuvo diferente duración. En Michoacán, por ejemplo, solo seis meses. Y en lo que hoy es Jalisco duró tres años, refiere Sandra Elena Guevara en su investigación La construcción sociocultural del Cocoliztli en la epidemia de 1545 a 1548 en la Nueva España. Un segundo brote de Cocoliztli entre 1576 y 1578 mató a la mitad del resto de la población. En 1519, cuando Hernán Cortés arribó a territorio mexicano, había entre 15 y 30 millones de indígenas. En 1578 quedaban solo dos millones. Por siglos se atribuyó la importación de esta epidemia a los conquistadores españoles que trajeron diversas enfermedades al territorio de lo que hoy es México. Sin embargo, en 2018 se difundió el trabajo de los investigadores del Instituto Max Planck, que reveló que no se trató de viruela, el sarampión, las paperas y la gripe, sino fiebre entérica o tifuidea. El estudio fue publicado en la revista científica Natural Ecology and Evolution, expone que en la zona de Tepozcolula, Yucundá, en el actual estado de Oaxaca, se encontraron restos arqueológicos de 29 humanos a los que les extrajeron el ADN de sus dientes. Descubrieron que en 10 de ellos había restos de una subespecie de salmonella entérica llamada salmonella entérica paratifí-c. Dichas bacterias causan fiebres, deshidratación y complicaciones gastrointestinales. Su forma de dispersión suele ser la ruta fecal oral, vía agua o comida contaminada. Sin embargo, investigadores mexicanos como Adolfo Martínez Palomo, parasitólogo, académico e investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados en la Estado, cuestionan que esa sea la causa del cocolistri que causó millones de muertes. Argumentó que ninguna de esas hipótesis coincide con toda la sintomatología propuesta en el Códice En Cruz, el Códice Aubin y el Códice Teleriano Remenesis, que reportaron que, entre otras sintomatologías, los infectados presentaban sangrado extremo. No hay duda que estas personas cuyos restos fueron analizados tuvieron paratifoidea, pero quizá otro tipo de infección todavía desconocida afectó a millones de mexicanos, concluyó el investigador mexicano.